En líneas generales estoy muy contento con el trabajo de los chicos, sobre todo la puesta en forma de los jugadores e ir viendo cosas de cara al futuro, la pena no haber tenido algún jugador más, el caso de Jeff, pero contento en líneas generales con el partido y espero que nos sirva para seguir creciendo como equipo, sabiendo que mañana vamos a tener otro que con el cansancio de hoy va a ser mucho más duro. Bueno, como lo hemos hecho todos los años, sabiéndolo, aceptándolo, sabiendo que para nosotros como equipo es muy importante que estos chicos vayan entendiendo lo que es el Real Madrid, nos viene muy bien, nos están ayudando mucho y sobre todo el carácter competitivo que queremos tener como equipo, entonces estamos muy contentos de su aportación, sabemos que poco a poco nos irán llegando los internacionales y sabemos que a la vuelta de la esquina tendremos los títulos ya para jugar, la Intercontinental, la Supercopa, entonces el trabajo debe ser progresivo, aceptando un poco una situación que también para nosotros es un orgullo, que nuestros jugadores jueguen internacionalmente. ¡Gracias!